Se llama La Chica que Conocía el Ritmo de Cumbia ¡Ánimo! ¡Corre, corre, corre, corre! La Chica que Conocía me robó el corazón Desde que yo la vi, tranquilo ya no es solo Voy sus pasos a seguir Porque loco ya estoy Si no me da su amor Les juro me le doy ¿A dónde? A mi pueblo querido Saladón y yo De la puerta Voy sus pasos a seguir Porque loco ya estoy Si no me da su amor Te juro me le doy Ven y dame tu amor Que esperando te estoy Y no me haga más sufrir Que derretido estoy Hermosillo, sonora La Chica que Conocía Me robó el corazón Desde que yo la vi Tranquilo ya no es solo No te olviden de mí Que aunque lejos estés Cada que me recuerden Ya más me esperaré Ya más me esperaré Voy sus pasos a seguir Voy sus pasos a seguir Voy sus pasos a seguir La mosa llama la chica que conocí, ¡animo!